En una nave cruzando el espacio sideral Por un accidente tomaron poderes sin igual Oh, 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 los cuatro fantásticos llegan Oh, 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 siempre a luchar contra el mal Oh, 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 los cuatro fantásticos llegan Oh, 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 nadie los puede vencer Astucia invisible, piedra y elasticidad Son superpoderes que a todos nos sorprenderán Oh, 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 los cuatro fantásticos llegan Oh, 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 siempre a luchar contra el mal Oh, 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 los cuatro fantásticos llegan Oh, 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 nadie los puede vencer A todas partes los cuatro fantásticos van Con superpoderes que a todos nos sorprenderán Oh, 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 los cuatro fantásticos llegan Oh, 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 siempre a luchar contra el mal Oh, 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 los cuatro fantásticos llegan Oh, 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 nadie los puede vencer Gracias por ver el video